Para ti mi Capricornio, te tengo un halo de esperanza, un aro de fe por haber luchado tanto. Tú eres el guerrero trabajador, el que nunca se cansa y te sale la victoria, la victoria en lo que quieres proponer y lograr. Haz cosas ecológicas, ahora sí que dale un apapacho a la naturaleza, a tu propia vida, todo lo que tú pienses en esta semana, lo puedes apuntar, lo puedes crear y lo puedes aterrizar. Acuérdate que tú eres el ecónomo del Zodíaco, así es que el que reparte y comparte se lleva la mejor parte. Capricornio. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.